Música Ella y yo trabajábamos juntas Y ella me pidió un favor De que si yo podía recibirle un dinero Que le iban a demandar Que ella no tenía cuenta Y yo le dije que no había problema Como trabajábamos juntas Pues el dinero lo depositan a mi cuenta Cuando ella me mandó el voucher Esos 60 mil pesos Yo dije que es algo raro Porque es mucho dinero Pues yo voy Sacó el dinero Lo entrego 40 mil en efectivo Y los 19 mil 500 Se lo mandé a un amigo de ella Un primo de ella No sé quién es Si eso es yo de yo Se lo mandé a su cuenta Que ella me la dio Cuando después que pasa todo eso Yo le pregunté a ella Que de dónde viene ese dinero Y ella me dice Oh no, no, no Tranquila Yo le dije dime la verdad Porque yo estoy dando mi cuenta Y mi nombre Y ella dijo No, tranquila Que se yo qué Bueno Al otro día yo fui al banco A sacar el dinero Y la cuenta me la bloquearon Me bloquearon mi cuenta Yo de una vez Supe que había algo raro Llamó al banco Y me dicen Que tengo que pasar Pues yo comencé a hacer mis gestiones Y a mi mitad me dijeron Que el dinero era de una estafa De un señor que había estafado En Santo Domingo ¿Esa persona se puso en contacto contigo El estafado? Todavía no ¿Y las autoridades Que te han dicho entonces a ti? Bueno, realmente Aquí no me quieren tomar la denuncia Que eso no procede por aquí Que eso tiene que ser en Santo Domingo Que no procede por aquí Y otro de cosas Aquí son así ¿Pero el estafado No te ha pedido a ti Que le devuelvas Claro que sí ¿Y de cuánto habla El estafado? 60 Bueno A mi fue 60 Pero fue ciento y pico Que le estafaron Pero a mi me deposita 60 mil Yo no he hablado con él No Entonces se vía banco Tú sabes Eso ya lo maneja el banco Se habla de una estafa A él Pero ¿Qué tipo de estafa Porque ella le hizo entonces? Yo no sé si fue ella Pero me imagino Que con caja Algo así Como que le iban a mandar O que le iban a traer No sé bien Bueno ¿Tu posición ante todo esto entonces? ¿Qué es tu espera? Bueno Realmente Yo no quiero hacerle daño a nadie A mí no me importa Lo que ella se dedique Ni lo que ella haga Pero sí Yo limpio mi nombre Yo no me meto con nadie Las personas que a mí Me conocen aquí en San Francisco Saben Yo prefiero que me arroba así O me jodas Yo meterme en problemas Y menos de dinero Y menos pues 60 mil pesos Que ella resuelva el dinero Que tiene que dar Para yo pagárselo al hombre Y que él me limpie De todo esto Ya si hay un caso Que se tengan que llamar Que se ven con ellos Que son los que están implicados En eso Yo no tengo que ver con eso ¿Cómo se llama ella? Yo la conozco por Mariano No sé Trabajamos juntas Pero no somos De andar para arriba y para abajo Realmente Yo le hice el favor De estúpida Pero imagínate De andar para arriba y para abajo